Las autoridades hondureñas han dejado al libre albedrillo a los generadores de energía eléctrica y es imposible poner orden porque no hay capacidad de regular el mercado competitivo de la energía eléctrica. Muy difícil, porque desde que el año 2002, que yo fui diputada propietaria, la matriz energética era 65% renovable y 35% que es en base a combustible, ¿verdad? Ahora, gradualmente, cuando yo fui diputada, aprobaron dos contratos leoninos de generación de energía y además de lectura, de medición, que era el contrato de SEME, que por cierto nunca tuvimos acceso a él. Nada se puede hacer porque nosotros presentamos una moción para llamar a la empresa y entonces llegó este señor, gerente del ENE, con los de la empresa y nos pegaron una enredada que al final no quedamos en nada. Si bien es cierto, se anunciaron la revisión de contratos para aquellas empresas que no responden a las exigencias de los consumidores, a la fecha no ha pasado nada y los mismos se tiran la pelota uno al otro. Pero ahora está totalmente politizado, se entregó, se descuartizó el ENE, se desmembró y no hay interés de las autoridades por devolverle eso al Estado. Más bien siguen privatizando, como han privatizado las carreteras, como han privatizado los puertos, como privatizan todo para hacer negocio a costa del pueblo de Honduras. Por eso no veo que el gobierno tenga realmente interés de darle competitividad, ni productividad, ni al ENE, ni a las otras empresas. Que el Congreso debe tener un rol importante, no para repartir la riqueza entre sus amigos o sus socios del tradicional bipartidismo o de los nuevos aliados del gobierno, sino que para beneficio del pueblo de Honduras, un pueblo noble, trabajador, luchador, que lo que quiere es una oportunidad. Sin embargo, parece que desde el Congreso Nacional también les tiemblan, porque no hay capacidad de exigir un mejor precio y además mejorar el servicio a los clientes, porque los costos continúan elevados. Porque ahora lo que nos va a tocar a nosotros es pagar enormes cantidades precisamente por esa desidia y por esa indiferencia y por esa forma antipatriótica en que venden los recursos de nuestro país. Entonces, ¿qué están haciendo? Dando proyectos de energía a diputados, a funcionarios, a grandes empresarios. Bueno, capacidad hay, hay gente buena que pudiera hacer un análisis, pero estudios, cuántos estudios hemos tenido. Lo que no hay es voluntad política y lo que hay es juego de intereses en todas estas cosas de energía. Porque no hay políticas, en el caso de la energía, políticas energéticas claras. Y porque, como les digo, ha sucedido que hay pérdidas en la generación de energía, pérdidas de suministro y distribución bien claras que se vienen hablando hace tiempo. En Lenea hay gente buena y capacitada, pero no ha habido la voluntad política para poner en orden. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, les informó Nelson Sorto.